Tratar de vivir en el presente es un asunto difícil, pues está lleno de imágenes del pasado. El ego tiene una extraña noción del tiempo. Deberías cuestionar esto. Para el ego el pasado es importantísimo y cree que es lo único con significado. El hincapié que hace en la culpa le permite asegurar su continuidad, haciendo que el futuro sea igual que el pasado, saltándose el presente. La noción de pagar por el pasado en el futuro hace que el pasado se vuelva el factor determinante del futuro, convirtiéndolos así en un continuo sin la intervención del presente. Pues el ego considera que el presente es una breve transición hacia el futuro, en la que lleva el pasado hacia el futuro al interpretar el presente en función del pasado.